¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo vídeo, pero esta vez va a ser un poquito distinto, ya que lo voy a enfocar a los componentes, a aquellas cosas que nos hacen ser mejores jugadores a nivel de, bueno, periféricos, a nivel de equipamiento y demás. Quiero deshacer muchos mitos porque hay mucha gente que se confunde, hay mucha gente que se deja engañar y quiero que no os engañen, quiero que compréis aquellas cosas que sí os hacen jugar mejor y que rechacéis aquellas que simplemente os lo dicen y en verdad os están temando. Y este vídeo viene debido a que siempre tengo muchísimas preguntas sobre qué componentes tiene mi PC, cuál es mi monitor, qué cascos utilizo, qué recomiendo para jugar, si un ratón Logitech, un ratón Razer... También me preguntan muchísimo por la manga que tengo para jugar, así que todas esas dudas en el vídeo de hoy os las voy a responder. Y este vídeo no va solamente enfocado a jugadores de PC, sino que también a jugadores de consola, así que chicos, muy atentos. Os voy a ir describiendo todos los componentes que tengo y que influyen en mi jugabilidad, en el funcionamiento del videojuego y básicamente todo aquello que implica un rendimiento en el juego, ya sea a nivel jugable o a nivel de rendimiento dentro del sistema. Así que voy a empezar por mi PC. En mi caso, yo tengo un PC muy potente porque básicamente es mi herramienta de trabajo y necesito, pues, componentes fuertes que me aguanten jugar a más de 144 FPS y además streamear y grabar. Por lo tanto, mi PC no es un indicativo de, digamos, lo mínimo, los requisitos mínimos, pero sí que con Overwatch podéis tener un PC con una gráfica 1050 Ti, por ejemplo, y eso ya os va a 60 o 144 FPS incluso. Sobre todo tenéis que tener en cuenta, a la hora de comprar un ordenador para jugar a Overwatch, que os vaya a los FPS que queréis, a los FPS que permita vuestro monitor, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Como os digo, la 1050 Ti es una gráfica muy barata, muy económica y que os puede hacer un apaño súper bueno. Además, cualquier laptop gaming de los últimos años también os funcionaría perfecto. En mi caso concreto, en mi PC tengo una RTX 3080, un Ryzen 9 5900X, 32 GB de RAM y varios componentes de NZXT, como pueden ser la caja, la refrigeración líquida y la fuente de alimentación. Pero como os digo, en mi caso concreto, los componentes son tope de gama, pero son porque lo necesito para trabajar y para tener un muy buen rendimiento mientras hago otras muchas cosas. Vamos ahora con el siguiente componente que influye en nuestra jugabilidad y es el monitor. El monitor es uno de los componentes más importantes a la hora de jugar a juegos competitivos porque es básicamente donde se refleja todo aquello que procesa nuestro ordenador o nuestra consola, porque es muy importante escoger también un buen monitor para jugar en consola y ahora os diré por qué. Hay dos aspectos clave que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un monitor. Primero los milisegundos de respuesta y segundo los hercios. El estándar en los juegos competitivos actualmente es normalmente un milisegundo de tiempo de respuesta, de gris a gris, ¿vale? Se llama así. Y 144 hercios. Esto último, lo de los hercios, no os interesa a los jugadores de consola porque en las consolas de antigua generación como máximo van a 60 FPS. Eso sí, en las de nueva generación consiguen llegar a los 120 FPS, así que aseguraos que si queréis un monitor para nueva generación compréis un monitor que por lo menos permita 120 Hz. El tema de los milisegundos de respuesta sí es importante al jugar tanto en consola como en PC porque es el tiempo de retardo que tiene la imagen del monitor en cambiar de una imagen a otra. Así que tanto para consola como para PC, esto es muy importante para conseguir una buena fluidez. El monitor más económico que os puedo recomendar en esta sección es un monitor que sea 1080p a 144 Hz. Tenéis varias marcas, pero en este caso la patrocinadora de este vídeo es BenQ. Los chicos de BenQ me han ofrecido su monitor EX2710Q, que es un monitor 2K y a 165 Hz, un poquito más por encima de los mínimos. Por si no lo conocéis, BenQ es la mejor marca de monitores gaming que podéis comprar y lo bueno es que tienen varias gamas, tienen de los más básicos de 1080p a 144 Hz hasta este por ejemplo que es 2K a 165. En este caso el panel que montamos es un panel IPS, no sé si estáis familiarizados con el tema de los paneles, pero básicamente un panel IPS muestra muy buenos colores. Antiguamente los monitores gaming tenían que tener unos paneles muy muy malos para tener mucha velocidad de respuesta, pero ahora esto ha cambiado y en este BenQ tenemos un panel IPS, es decir, buenos colores y además velocidad de respuesta, porque también tenemos un milisegundo de tiempo de respuesta. Este monitor también cuenta con la función HDRI, que básicamente es una función de BenQ, que permite poner cualquier contenido que no sea HDR en modo HDR, es decir, veremos unos mejores colores. Esto sobre todo es bueno para juegos, digamos, de modo historia, juegos que queramos que la imagen se vea bien, ¿vale? Por ejemplo, Red Dead Redemption 2, que es un jugado al que juego yo todos los días, y en este monitor me encanta jugarlo porque se ven unos colores brutales. Pero si quieres jugar juegos competitivos puedes cambiar el modo y poner un modo que quite todas esas cosas que, digamos, empañan la imagen y que nos dejen una imagen muy clara y muy nítida, como puede ser el modo FPS que conlleva también reducción de los tonos oscuros para que podamos ver un poquito en la oscuridad cuando estamos jugando. Pues muchas gracias a BenQ por este pedazo de monitor, es súper súper chulo, es decir, tiene unos colores súper güeros, además de un tiempo de respuesta lo tiene todo, es un monitor muy completo. Además también lo estoy usando también para escuchar y ver películas porque tiene unos altavoces incorporados que sinceramente me han sorprendido, nunca había visto unos altavoces tan buenos en un monitor y yo creo que es el típico monitor que querrás para todo, para jugar a juegos de modo historia, para jugar a juegos competitivos e incluso para ver Netflix, series, películas, lo que queráis. Tenéis el link de este monitor en la descripción, así como de todos los otros productos que voy mencionando, pero gracias a BenQ por patrocinar en concreto este vídeo. Seguimos gente, que esto no acaba, vamos con el teclado. El teclado es una pieza que conlleva muchos mitos. Mucha gente cree que un teclado más caro te permitirá jugar mejor, pero no es así. Realmente, mientras sea mecánico, es decir, que cada tecla tenga un mecanismo que, digamos, transmita la señal al ordenador, mientras sea mecánico, ese teclado te va a servir para jugar eficientemente. Hoy en día hay teclados mecánicos muy baratos, a partir de unos 20-30 euros encontrados en Amazon, de marcas que no son muy conocidas, pero si queréis ir a usar una marca conocida, tenéis Corsair, tenéis Razer, que son teclados interesantes, que están bastante bien. En mi caso, mi teclado es un teclado custom, es decir, no lo puedes comprar como tal, porque está hecho, digamos, a medida, y monta unos switches Gateron, que son unos tipos de switches que son silenciosos y bastante rápidos a la hora de jugar. Vamos con el mouse. El mouse es muy importante, es, digamos, de los periféricos, el más importante de todos, y aquí sí que yo os recomendaría que no escatimárais en precio. El mouse es el elemento más preciso de tu Arsenal Gaming, es básicamente lo que trasladará, digamos, la precisión al juego. Dentro de los mouse hay varios tecnicismos que podemos conocer, no necesitamos saberlos del todo, pero es básicamente el tema de los DPI's, que serían dot per inch, y es un poco como decir la precisión que tiene ese ratón, a más DPI's, más precisión. Pero también aquí hay un elemento de marketing que mucha gente dice, ¡Buah, este ratón tiene un millón de DPI's! Realmente, esto es un poco irrelevante, porque no vas a llegar a usar un millón de DPI's, pero tienes que tenerlo en cuenta, porque cuanto más DPI's, más preciso. Pero hay veces que se pasan con el marketing. Por otro lado, también hay que conocer los switches que montan los ratones, es decir, los botones, básicamente, los botones internos que montan, que en la mayoría de ratones de buena calidad suelen ser los mismos, así que no hay que detenerse mucho en eso. Ahora bien, en mi caso, el mouse que estoy usando yo, y que recomiendo muchísimo, porque de momento es el que más me ha gustado de todos los que he tenido, es el Glorious Model O. Es un ratón blanco con RGB, ¿vale? Porque RGB es igual a mejores mochones en las partidas, ya lo sabéis, chicos, eso es sin duda. Y es un ratón que está sobre los 60 euros, por lo tanto, es un precio, digamos, no es muy, muy elevado, pero tampoco es barato del todo. Otras opciones, si queréis algo más baratito, podéis mirar los ratones de Logitech, que tienen muchísimos ratones a muy buen precio, o si queréis algo más carito, que no por ello más bueno, teclados, perdón, ratones de Razer, o ratones inalámbricos, como el Logitech Superlight, que es un ratón muy, muy bueno, o el Razer también inalámbrico, que ese no lo recomiendo tanto, porque lo tuve y no me acabo de gustar, pero tenéis ahí las opciones. También es importante el peso del mouse, en este caso, el Glorious Model O pesa 64 gramos, si no me equivoco, y eso se nota a la hora de jugar. Continuamos, gente, porque no me quiero dejar nada. Después del mouse, vamos a ver el mousepad, donde va a, digamos, deslizar nuestro ratón. ¿Qué tiene de importante el mousepad? Realmente no hay mucho aquí que, digamos, que decidir. O lo eliges un mousepad de tela, o lo eliges de cristal, que son unos mousepad nuevos, que son más caros, que se suelen llamar Skypad, y son muy, muy rápidos. Aquí entra a gustos personales. En mi caso, yo tengo un mousepad de TechNet, que es una marca no muy conocida, pero básicamente es un mousepad de tela, nada del otro mundo, que cuesta unos 20 euros, y que lo bueno que tiene es que es bastante grande, así que me abarca tanto el teclado como el ratón. Lo puedo poner encima de la mesa y me ocupa todo, que eso me gusta mucho. Ahora vamos con otra cosa que también tiene bastantes mitos, el tema del headset. Tony, ¿necesito un headset 7.1 para escuchar los pasos detrás de mí en Overwatch, Counter-Strike, valoran todo el juego que sea? No, no. Normalmente el tema del 7.1 y todas estas tecnologías suelen ser un poco engañabobos, suelen ser un poco mitos. Yo he tenido headsets 7.1 de estos virtuales que realmente no se escuchan mejor y no escuchas con más precisión. Al fin y al cabo, un headset de calidad, con un sonido de calidad, te va a garantizar una experiencia de juego buena, buena, buena. Por ejemplo, tenéis el ejemplo de Wanted, que Wanted ya sabéis que es el mejor jugador de Macri que conozco en Ranked y lleva unos headsets de unos 20 euros, que son los AirPods estos del Apple, de los móviles. Básicamente juega con eso. Y yo estuve muchos años jugando con headsets de este estilo, concretamente con estos AirPods, que ahora mismo los puedes encontrar por 18 euros en tiendas. Ahora bien, si quieres unos cascos con micro, como los que tengo yo, por ejemplo, en mi caso son los Astro A40, que los conseguí ganando un torneo de Warzone hace como un año y de momento hay que decir que son los cascos que a mí mejor se han adaptado a mi forma de cabeza, a mis orejas. También hay que ver la comodidad, el material del que están hechos. Todo esto lo tenéis que ir probando y va a gustos. En el caso de mis Astro A40, no los recomiendo mucho por el tema del precio. Son unos buenos cascos, se escuchan bien, se te escucha bien a través del micrófono, pero son un poquito caros. A mi parecer, creo que tenéis opciones más baratas como los HyperX, que creo que están bastante, bastante bien, aunque no los he probado. Continuamos, ahora vamos con la sección de software. ¿Qué software deberíamos instalar en nuestro ordenador para que nuestro juego fuera mejor, vaya más fluido, tengamos más precisión y demás? Pues chicos, ningún software. Por favor, no uséis hacks. Me cago en Dios, que entonces os van a banear de Overwatch y iréis al infierno. No, ahora en serio, el único software que hay aquí y que puede funcionar de alguna forma u otra es el NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex es una tecnología que tienen las tarjetas gráficas de NVIDIA, a partir de la serie 900 o así. Hice un vídeo explicando esto, pero básicamente, lo que hace NVIDIA Reflex es reducir el input lag de tu PC. Es decir, verás las cosas un poquito antes que los demás que no lo tengan activado. Estas diferencias son bastante mínimas, pero en un entorno competitivo se nota bastante. Otros softwares que reducen el ping o aumentan los FPS, yo os recomiendo que no los instaléis, ¿vale? Suelen ser programas que se dedican a espiar vuestro PC, a drenaros energía de vuestros componentes y a hacer acciones maliciosas. Así que no instaléis programas raros que no sabéis de dónde vienen. Ahora vamos con un tip de consola y esto es básico para quien juegue en consola y quiera jugar competitivamente. En consola existe un pequeño problema y es que la sensibilidad en el caso de Overwatch llega a un punto que no es demasiado alta. Nos gustaría en consola tener más sensibilidad. ¿Cómo puedes conseguir esto? Hay unos aparatitos pequeñitos que se llaman Control Freak o supongo que hay de otras marcas, pero básicamente esto lo pones encima de los joysticks y tienes una elevación. Con esta elevación ¿qué consigues? Tener movimientos más precisos. Con más sensibilidad puedes hacer movimientos más precisos y más largos. Esto parece una tontería pero realmente ayuda bastante la precisión. Al principio cuesta un poquito de acostumbrarse, pero poco a poco le vas cogiendo el truco. Yo los usaba para Call of Duty y me acabaron gustando mucho. Y por último vamos a acabar con lo que todo el mundo me pregunta. Toniki, ¿qué es eso que tienes en el brazo? ¿Tienes un brazo protésico como Mac... como Cole Cassidy? Sí, no, en verdad no. Es una manga, chicos, una manga de compresión y es bastante más barata de lo que pensáis. En mi caso, esta manga de compresión me costó unos 10 euros un pack de tres mangas en Amazon. Básicamente, buscad manga de compresión y escoged la que más os guste, el material que más os guste y demás. Esta manga lo que nos permite es tener un mayor deslizamiento de la muñeca sobre la alfombrilla. Cuando, por ejemplo, en verano, que hace calor, nos suda un poquito la mano, a veces se nos queda un poquito atascada la mano en el, en digamos, en la alfombrilla, pues esto lo que hace es evitar eso. También nos evita rozaduras y molestias que puedes tener en el brazo o la muñeca y a mí la verdad es que me ha salvado de largas sesiones de Overwatch. Así que ahora mismo no puedo jugar sin esto y ya veis, es un accesorio que cuesta 2-3 euros. Y nada más que añadir, gente, esto es todo. No hay nada más que influya, digamos, en vuestro rendimiento a la hora de jugar. Me podéis decir, Toreki, unas gafas que reducen la luz que te permiten ver mejor. Bueno, eso para quien sea sensible, por ejemplo, a las luces de los monitores o cualquier cosa de esta. Realmente, todo esto que os he contado es lo que influye. También os he hablado en grado de cuánto influye. Como veis, los teclados no influyen tanto, los ratones influyen mucho, sobre todo los monitores también por el tema del input lag y la cantidad de hercios. Todo eso influye un montón a la hora de jugar a juegos competitivos, ya sea Overwatch, ya sea Valorant, lo que sea. Así que chicos, si os ha molado este vídeo ya sabéis que lo podéis apoyar con un me gusta. Es un vídeo un tanto distinto, pero espero que os haya servido y os haya gustado. Así que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!